Damas y caballeros, hemos ganado. Tras haber conquistado Hollywood, Sound of Freedom, Sony Libertad ahora quiere conquistar el mundo entero. Atentos. Sound of Freedom se estrenará en varios países alrededor del mundo. Pongo a través de mi cuenta de Twitter. Lanzamientos confirmados. Primer país Sudáfrica, 18 de agosto, tal como lo oyen. Posteriormente le sigue Australia y Nueva Zelanda, 24 de agosto. América Latina, 31 de agosto. Ahorita vamos a ver cuáles son los países donde esta película se ha confirmado. También tenemos Inglaterra, Reino Unido e Irlanda, 1 de septiembre y España, sí, España, 1 de octubre. Nuevas fechas y territorios por confirmar. Chicos, eso es una realidad. La película de Sound of Freedom se estrenará en todos estos países, pero ojo, se está diciendo que llegará a aún más territorios, porque lo de esta película es una total y absoluta locura. Esta película va a llegar incluso a varios países del sureste asiático y eso es algo que se está comenzando a mencionar. Cuidado, 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 porque lo de Sound of Freedom se hará internacional y el éxito de esta película tocará niveles estratosféricos. Porque a ver, hay una cosa interesante. Sound of Freedom ya es un éxito y es una película extremadamente rentable. Es una película que tuvo un costo de producción de 15 millones de dólares y que necesitaba alcanzar 37.5 millones para ser rentable. Y ya recaudó 130 millones. Es altamente probable que tan solo en los Estados Unidos alcance unos 170, incluso, ¿por qué no?, 200 millones de dólares con tan solo la taquilla norteamericana. Cuidado, ¿eh? Este es el nivel de Sound of Freedom. Eso es lo que esta película puede llegar a alcanzar con tan solo Estados Unidos. Esto sin tomar en cuenta todo lo que va a llegar después. Entonces imagínense, y de momento esta es una película que claramente está rompiéndola en taquilla. Es una película que le está plantando cara a todos los gigantes de la industria. Una película que ha humillado a Indiana Jones, que ha destruido a todos los gigantes de Hollywood y que incluso está derrotando, ¿sí? Superando en este preciso instante a Misión Imposible. Misión Imposible de Tom Cruise. Imagínense nada más lo épico de esto. Sound of Freedom claramente que recordemos que era una película de Disney. Bueno, sí, claro, era de Fox, pero posteriormente Disney compra a Fox y se convierte en propietario de esa película. Y cuando les tocaba distribuirla, ellos dijeron, no, Sound of Freedom no es para mí. Por lo tanto, lo que hicieron fue archivarla e incluso estuvieron a punto de cancelarla. Eduardo Veraste y el productor de esta película luchó para conseguirla, luchó para obtenerla y cinco años después, porque recordemos que esta película se grabó en el año 2018, cinco años más tarde, esta película finalmente vio la luz y se convirtió en el gran éxito y la gran sorpresa de este verano y de este año. Porque sí, nadie esperaba nada de Sound of Freedom. Nadie esperaba que esta película se convirtiera en un súper exitazo y lo ha conseguido, lo ha logrado. Una película que incluso, recordemos, Disney la rechazó, pero ahora Sound of Freedom está humillando a Disney. Ha humillado a Indiana Jones, la ha destruido por completo. Entonces, imagínense nada más el nivel de piscidad de esta película. Entonces, resulta que va a llegar a varios países de América Latina. La pregunta es ¿cuáles? Nosotros ya habíamos confirmado que iba a llegar a México, ¿lo recuerdan? Va a llegar con Cinepolis y al parecer también con Cinemex. Interesante, ¿eh? Que esto se va a poner legendario. De hecho, a partir de este día 27 de julio comienza la preventa en México. Por lo tanto, si ustedes quieren conseguir sus boletos para ver Sound of Freedom, Sonido de Libertad en México, ya los pueden conseguir a partir del día de hoy. Así que chicos, que comience. Bueno, en realidad para mí es 26 de julio, ¿no? Yo lo estoy grabando este video el día 26, pero tú lo estarás viendo el día 27. Ahora, resulta que va a llegar a varios países muy interesantes. Primero, nosotros debemos saber esto, que Sound of Freedom llegará a México, ya hay fecha oficial e incluso ya la puedes reservar, ¿no? Entonces, y que va a llegar a los cines que ya te habían mencionado. Mira nada más Cinemex confirmándolo. Este 31 de agosto tendremos en Cinemex el estreno de Sound of Freedom de Eduardo Berastegui y Jim Cabezal. Imagínense nada más. Entonces, esto claramente será una brutalidad. Ahora, resulta que, por cierto, una cosa interesante, la película dura dos horas y quince minutos. E incluso aquí nos dicen, de acuerdo con Eduardo Berastegui, la cinta Sound of Freedom fue rechazada por plataformas digitales como Netflix y Disney. Sin embargo, usuarios que ya vieron la película esperan que se retracten por el éxito que ya ocasionó. Tal cual. Ahora, resulta que aquí también tenemos lo siguiente. Atentos, que esto es una brutalidad. Como ya les habíamos confirmado, va a llegar a España también. ¿Sí? A España. La controvertida Sound of Freedom llegará a los cines españoles. Fecha de estreno. Ya sabemos que es primero de octubre. Ah, no. Aquí dicen once de octubre. Atentos. Una película puede volverse polémica por abordar temas incómodos, pero también por servir de altavoz a una de las teorías conspirativas más persistentes de la ultraderecha estadounidense. Aquí nos están diciendo que será el once de octubre. Según yo, sí. Ahora sí. Confirmado. Once de octubre es la fecha oficial de estreno de Sound of Freedom en España. No primero de octubre. Once de octubre, gente de España, atentos. Yo sé que van a esperar un poco. Yo sé que esta película va a tardar unos cuantos semanas en llegar, pero por favor tengan paciencia. No la vean pirata y vayan a verla en las salas de cine. Vayan a apoyar ese tipo de contenido y recomiéndensela a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos y a personas que ustedes crean que les puede interesar ver Sound of Freedom. Gente de España, recuerden, por favor, vayan a ver esta película que realmente será sumamente épico. Entonces, ahora, resulta que también podemos nosotros confirmar que la película va a llegar a, agárrense muy bien, El Salvador. Te invitamos al estreno en El Salvador de la esperada película Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Este 28 de julio a las 5.30 pm. Sí, teatro presidente. Entradas con previa reserva gratis. Va a haber una transmisión especial de Sound of Freedom por parte del Ministerio de Cultura del Salvador. Tal como lo oyen, chicos, esto es muy épico, esto es muy bueno, esto claramente es una excelente noticia que por parte del Ministerio de Cultura del Salvador se ofrezcan a proyectar esta película. Entonces, claramente es algo excelente. Y chicos, obvio, esto es espectacular. Ahora, resulta que claramente va a llegar a los cines también de El Salvador, a los cines normales. Y aquí tenemos los países de América Latina en los cuales se ha confirmado que esta película va a llegar. Número 1, México. Eso ya lo sabíamos. 2, Guatemala. Gente de Guatemala, esténse preparados. Honduras, El Salvador, que ya lo acabamos de confirmar también. Nicaragua, Belice, Panamá, Colombia, Venezuela. Chicos, Venezuela. A mí me sorprendió. Yo creía que Venezuela no iba a llegar por razones obviamente lógicas, pero finalmente esta película sí se va a estrenar en Venezuela. Y lo digo porque habían personas de Venezuela que me estaban preguntando si la película iba a estrenarse en su país. Sí, confirmado. Gente de Venezuela, Sound of Freedom llega a su país. Colombia fue uno de los primeros países en confirmar también esta película y aquí estaba. También tenemos Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica. Impresionante. O sea, prácticamente casi toda América Latina. A ver, hay una cosa interesante aquí que debemos mencionar. Hasta el momento obviamente no se ha confirmado Brasil. Esperemos que se llegue a confirmar. También hasta el momento no se han confirmado otros países europeos. O sea, de momento solamente estará disponible en Irlanda, en Reino Unido, en España. O sea, esperemos que llegue a más lugares. El continente africano solamente estará disponible en Sudáfrica por el momento. Sin embargo, es probable que llegue a otros países tipo Egipto. Esperemos que llegue, ¿no? Siempre es muy positivo que esta película alcance nuevos horizontes, alcance nuevos países y pueda difundirse el mensaje de Sound of Freedom. Que es un mensaje muy, muy bonito, muy poderoso. Que es el de que los niños no se tocan, ¿no? Claramente un mensaje que debería llegar a cada región del planeta Tierra. Entonces, chicos, por favor, estén pendientes sobre el estreno de la película en su país. Yo sé que hay personas que me ven de otros países. O sea, no solamente de estos. A ver, seguramente son latinoamericanos o personas de España que se han mudado al extranjero. Pero el punto es que me ve gente de Alemania, de Austria. Hay gente que me ve del sureste asiático, de Singapur, de Malasia. Hay gente que me ve desde Japón, de Corea del Sur. Que probablemente sean latinoamericanos, ¿no? Pero el punto es que desde ahí me ve gente también. Y aún no se ha confirmado el estreno de esta película en sus países. Entonces, estén atentos, por favor. Y ya esperemos que logre confirmarse en sus respectivas naciones. Y por cierto, para quienes estén viviendo en estos países de aquí. En los cuales ya se ha confirmado la película. Esténse atentos o estén pendientes de cuál será el cine. La empresa de cine que proyectará su película. Acuérdense que en muchos países hay distintas empresas. Por ejemplo, México tiene Cinépolis, tiene Cinemex y tiene por ahí alguna que otra empresa, ¿no? Entonces, claramente no todos los cines necesariamente van a proyectar esta película. En México, por suerte, tanto Cinépolis como Cinemex, que son las dos empresas más grandes del cine de nuestro país, de México. Pues la van a proyectar. Sin embargo, les recomiendo que estén pendientes para conocer todo eso. Y no olviden recomendar la película a todos sus conocidos. Y bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por haber visto este video. Lo hemos logrado. Son of Freedom es internacional y está haciendo historia. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.